¿Qué es la participación de todos los legisladores en esta comisión? ¿Qué es la participación de todos los legisladores en esta comisión? ¿Se refiere específicamente a infractores laborales? A infractores laborales. Así que dos leyes importantes para comenzar a discutir en la legislatura. Además, se programó para mañana una plenaria de la Comisión de Sociales, Constitucionales y Presupuestos de Hacienda para tratar los dos proyectos que ingresaron del Poder Ejecutivo y que tocan temas de mi comisión, como es la modificación de la ley 1904 para incorporar y reconocer antigüedad a técnicos de la carrera de salud. Y también la ley que modifica la participación gremial en el IPROS, en la obra social provincial, dándole la posibilidad de reelección y ampliando el número de gremios participantes en esa mesa. Gracias. 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 Gracias.